Las recetas escritas las podéis encontrar en los libros Che, Paellas y Arroces. La información en el final del vídeo. Vamos a hacer una paellita para el fin de semana original, muy rica, para no hacer siempre lo mismo, de pollo, costilla de cerdo y pimientos. Para cuatro personas vamos a coger medio pollo, 250 gramos de costilla de cerdo, 100 gramos de pluma ibérica que le va a dar mucho sabor y un par de higaditos cortados a trozos de pollo. Y lo vamos a acompañar con tres alcachofas, 100 gramos de tomate rallado para hacer el sofrito, una cuchara de pimentón, pimiento rojo asado, lo podéis comprar hecho o lo hacéis vosotros en casa, 100 gramos, 100 gramos de arroz bomba por persona y aquí tenéis un vasito de azafrán infusionado para darle color al arroz, unas hebras de azafrán en agua caliente. Y el caldo lo vamos a preparar en la propia paella. Ponemos en la paella aceite, una tacita de café, un poco menos, y le echamos sal, para que no se queme la paella y no salpique. Luego cogemos la carne, menos los higaditos, y lo echamos al aceite, a media temperatura. Debemos sofreír la carne lentamente, que vaya cociendo en el aceite, hasta que consigue su color dorado. Si la carne se sofríe con fuego fuerte, quedará frita por fuera y dura por dentro. Echamos el higadito, que no necesita tanta cocción, y seguimos sofriendo. Os voy a explicar algo importante. Fijaros la carne que está tostada, no está quemada, y luego la grasa que se ha quedado adherida en la paella. Eso es, que la carne va bien sofrita, quedará tierna, y lo adherido en la paella aportará mucho sabor. Lo siguiente es abrir un hueco en el centro. Vamos a preparar el sofrito. Y cuando tenemos el hueco abierto, tiramos el tomate, para hacer el sofrito. Mezclamos, y ahora lo que pasará, es que toda esa grasa que estaba pegada en la paella, desglasará, se deshará con el ácido del tomate. Añadimos una cucharada de pimentón, lo mezclamos, y cocinando a fuego medio. Y a continuación, hacemos el caldo. Echamos el agua hasta la altura de los tornillos. Subimos el fuego a media temperatura fuerte, y le añadimos la infusión de azafrán, que es lo que dará color al arroz. Añadimos la alcachofa, sin freír, cruda, cortada, pequeñita. Además, le aportará un color verdoso al arroz, cuando la añadimos cruda. Estamos haciendo el caldo. Y en ese caldo, por último, agregamos el pimiento rojo asado. Y mantenemos durante 20 minutos haciendo el caldo. Vamos añadiendo agua a medida que se evapora, siempre manteniendo la altura de los tornillos de la paella. Pasados los 20 minutos, tenemos el caldo, y la cantidad que necesitamos, siempre cocinando, en una paella de diámetro, para 4 o 5 personas. Y echamos el arroz. Y ahora, subimos el fuego a fuerte, durante 8 minutos. Y repartimos el arroz, empujándolo hacia el exterior. Porque suele caer hacia el centro, y así no se nos hace grueso. Y pasados los primeros 8 minutos, bajamos el fuego. Lo dejamos a medio pobre. Y lo dejamos 8 minutos más. Y pasado el tiempo, vemos que el caldo ya ha desaparecido, el arroz está en la superficie, y ya es el momento que podemos cortar el fuego. Y lista, nuestra paellita presentada en la mesa. Y ya solo nos queda ver cómo nos ha quedado este arroz. ¿Veis el grano? Está entero, no está deshecho, ni pasado, y nutrido. Es una paellita muy fácil de hacer, para cualquier día, o el fin de semana. Pollo, costilla, un poco de pluma o de secreto, que le da mucho sabor. Pollo, verdurita, y tenemos un arroz de 10, muy rico. Espero que os guste. Hasta pronto. Y si os ha gustado esta receta, en mis libros encontraréis muchas más, y riquísimas. Se pueden conseguir en papel y digital, en español e inglés, con enlaces a vídeos. Y el enlace a Amazon está en la descripción de este mismo vídeo. Además, también enlaces que informan de paellas y cómo conseguir productos como la ñora o el azafrán. ¡Feliz día!